La tabla periódica de los elementos químicos Uno de los más grandes científicos de la historia de la humanidad, Dmitry Mendeleev Russo-Tolbox, nació en 1834. Él es el padre de la tabla periódica de los elementos químicos, una tabla sin la cual no podríamos comprender el anterior desarrollo de la ciencia. Su descubrimiento marcó el comienzo de la mayoría de edad de la química. Era Mendeleev un tipo singular. Su aspecto era el de cualquier ruso de la época, espigado y de barbas descuidadas. Un aspecto que escondía a un hombre introvertido y de una cultura fuera de lo común. Fueron pocas las ramas del conocimiento a las que nos aproximó, y a todas ellas legó aportaciones importantes. Pero lo que mucha gente desconoce es que el más famoso de sus hallazgos tiene un origen, cuando menos, misterioso. Su método de trabajo era sencillo, hasta el agotamiento. Esfuerzo y tenacidad por un lado y horas, horas y más horas de dedicación por otro. Pensaba que los frutos llegaban con el tiempo y solo con el tiempo. Mendeleev no creía en la inspiración. No daba crédito a legendarias historias de descubrimientos científicos fruto de la iluminación o de la casualidad. No creía en la manzana de Newton ni en nada parecido. Creía en el agotamiento. En el agotamiento permanente como una vía hacia el hallazgo de lo que fuera. Sin embargo, él estaba a punto de ser protagonista de una auténtica revelación. Tenía solo 26 años cuando se embarcó en la aventura con la que escribiría su nombre con letras de oro en la historia de la ciencia. Buscaba la forma de ordenar los elementos químicos de la naturaleza. Ansiaba encontrar un sentido a todos esos datos que poco a poco había ido asociando en tarjetas a cada elemento. Tarjetas en las que plasmaba las diferentes propiedades del magnesio, del covato o del sulfuro. Pero una con otra no podían engarzarse pese a que estaba convencido de que debería existir alguna forma de lograrlo. En ello pasó la noche de autos hasta el amanecer. Rendido acabó durmiéndose, replegado en el diván sobre el que se tumbaba cuando se dedicaba a pensar. Y su mente, poco a poco, acabó entrando en un estado más y más profundo. Hasta que le llegó el primer sueño. Según contaría después, el científico ruso tuvo la visión de una estructura de tabla con columnas de hileras. Se podía ver a sí mismo frente a la pizarra que contenía esa tabla. Y lo podía hacer sintiéndose como estaba festejando algo. Algo que había estado persiguiendo durante mucho, mucho tiempo. Y desde ese improvisado ojo espía procuró memorizar aquella tabla. Al despertar no tardó un minuto en incorporarse sobre su pupitre. Y trató de recordar aquella tabla y plasmarla en sus notas. Lo logró. Y gracias a ello consiguió no solo ordenar los elementos químicos conocidos, sino predecir su peso atómico y las propiedades de otros elementos que en aquella época todavía no eran conocidos y a los que gracias a su sistema se le había reservado un espacio vacío en su tabla. ¡Gracias!